Producto del rastrillaje en Zabaya, donde dos militares fueron abatidos por contrabandistas el pasado fin de semana, la policía logró recolectar proyectiles 30 milímetros, lo que hace presumir que estas fueron utilizadas para terminar con la vida de los efectivos que luchaban contra el contrabando. La FSC de Oruro ha emitido el reporte del informe preliminar, en el cual también se adjunta los certificados médicos forenses, luego de que se han lanzado las autopsias, en ambos cadáveres se ha determinado que ha habido un TEC por extirar armas de fuego perforantes, los traumatismos son con orificios de ingreso y de salida. El comandante general de la policía refiere que una carabina pudo haber sido utilizada por contrabandistas que dispararon contra la humanidad de militares. Estamos prácticamente con los grupos operativos en todos los sectores, indagando para establecer la verdad histórica de este hecho, que seguramente en el transcurso de las horas vamos a tener ya el caso para poder informar. Las personas que fueron aprendidas por este hecho no estarían aportando con las investigaciones para dar con los autores del crimen. El jefe policial señaló que el uso de armas para la lucha contra el contrabando será muy importante, haciendo referencia al anteproyecto presentado por el presidente Evo Morales. Tiene que haber proporcionalidad, definitivamente no es posible que nosotros actuemos con equipos antidisturbios cuando ellos están con armas largas y otro tipo de armas, entonces tiene que haber proporcionalidad y por ende yo creo que es una medida adecuada.